¿Qué tal queridos radioescuchas? Mi nombre es Abdiel Ávila y bienvenidos a una nueva emisión de... Y atentos queridos radioescuchas, porque lo que estamos a punto de escuchar es increíblemente aterrador, porque en esta ocasión estaremos leyendo nada más y nada menos que el capítulo 3 de la famosísima novela de Stephen King, It Eso. Esta novela fue tan exitosa que llegó al bestseller. Fue publicada en 1986. Esto es It Eso. Disfrute. Y ahí estaba, persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Witch Ham Street. Corría deprisa, pero el agua le ganaba, y el barquito estaba sacando ventaja. Oye un rugido y vio como cincuenta metros más adelante, colina abajo, el agua de la cuneta se precipitaba en una boca de tormenta que aún continuaba abierta. Era un largo semicírculo abierto en el bordillo de la acera, y mientras George miraba una rama desgarrada, con la corteza oscura y reluciente, se hundió en aquellas fauces, pendió por un momento y luego se deslizó hacia el interior. Hacia allí se encaminaba su barco. ¡Diablos! Chilló horrorizado. Forzó el paso, y por un momento pareció que iba a alcanzarlo, pero George resbaló y cayó despatarrado con un grito de dolor. Desde su nueva perspectiva a la altura del pavimento, vio como el barco giraba en redondo dos veces, atrapado en otro remolino, antes de desaparecer. ¡Jajajajaja! ¡Rayos, rayos! Volvió a chillar, golpeando el pavimento con el puño. Eso también le dolió, y se echó a sollozar. ¡Qué manera tan tonta de perder el barco! Se dirigió hacia la boca de tormenta, y ahí se dejó caer de rodillas, para mirar el interior. El agua hacía un ruido hueco al caer en la oscuridad. Ese sonido le dio escalofríos. Allí dentro, había unos ojos amarillos. Ese tipo de ojos que él siempre imaginaba, sin verlos nunca, en la oscuridad del sótano. ¡Es un animal! Pensó. ¡Eso es todo, un animal! ¡A lo mejor un gato quedó atrapado! De todos modos, estaba por echar a correr, a causa del espanto que le produjeron aquellos ojos amarillos. Sintió la áspera superficie del pavimento, bajo los dedos, y el agua fría le corría alrededor. Se vio a sí mismo levantándose y retrocediendo. Y fue entonces, una voz, razonable y bastante simpática, le habló desde dentro de la boca de tormenta. ¡Hola, George! George parpadió, y volvió a mirar. Apenas daba crédito a lo que veía. Era algo sacado de un cuento o de una película, donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido diez años más, no habría creído en lo que estaba viendo. Pero no tenía dieciséis, sino seis años. En la boca de tormenta, había un payaso. La luz era suficiente para que George Denbrough estuviese seguro de lo que veía. Era un payaso. Como en el circo o en la tele. Parecía una mezcla de Bozo y Clarabel. El que hablaba haciendo sonar su bocina en Holy Duty, los sábados por la mañana. Buffalo Bob era el único que entendía a Clarabel, y eso siempre hacía reír a George. La cara del payaso metido en la boca de tormenta era blanca, y tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva, y una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca. Si George hubiera vivido, años después habría pensado en Ronald McDonald, antes que en Bozo o en Clarabel. El payaso sostenía en una mano, un manojo de globos de colores, como tentadora fruta madura. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? El payaso sonreía. George también sonrió sin poder evitarlo, y respondió, ¡Sí lo quiero! El payaso se echó a reír. ¡Así me gusta! ¿Y un globo? ¿Quieres un globo? Y George dijo, ¡Sí, por supuesto! Alargó la mano, pero inmediatamente la retiró. ¡Ja, ja, 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 ja! George dijo, No debo recoger nada que me ofrezca un desconocido, lo dice mi papá. Y tu papá tiene mucha razón, replicó el payaso sonriendo. George se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos, si eran de un azul brillante, como los de su mamá y de su hermano. Muchísima razón, ya lo creo, por lo tanto voy a presentarme, George Yo soy el señor Bob Gray, también conocido como Pennywise, el payaso Te presento a George Tenworth George, te presento a Pennywise Ahora ya nos conocemos Yo no soy un desconocido y tú tampoco, ¿verdad George? Y George soltó una risita Correcto, volvió a estirar la mano y a retirarla Y preguntó ¿Cómo te metiste a la alcantarilla? La tormenta me trajo volando, dijo Pennywise Se llevó todo el circo ¿No sientes olor a circo, George? George se inclinó hacia adelante De pronto olía cacahuate, cacahuates tostados y vinagre blanco Del que se ponen las patatas fritas Se olía a algodón de azúcar, a buñuelos y también a espierco de animales Salvaste Olía el aroma regocijante del acerril Y sin embargo, sin embargo, bajo todo eso olía a inundación A hojas desechas y a oscuras sombras en bocas de tormenta Era un olor húmedo y pútrido El olor del sótano, pero los otros olores eran más fuertes ¡Si lo vuelo! Dijo George ¿Quieres tu barquito, George? Te lo pregunto otra vez porque no pareces decirlo mucho Y se lo enseñó sonriendo Llevaba un traje de seda bolsado con grandes botones color naranja Y corbata brillante de color azul eléctrico le caía por la pechera En las manos, el payaso llevaba grandes guantes blancos como Mickey y Donald ¡Jajaja! 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 -"Sí, claro", dijo George Virando el interior de la boca de tormenta ¿Y un globo? ¡Los tengo rojos, verdes, amarillos y azules! ¿Flotan? Que sí flotan Y la sonrisa del payaso se acentuó ¡Oh, sí, claro que sí, George! ¡Flotan! También tengo algodón de azúcar George estiró la mano Y el payaso le sujetó el brazo Y entonces George vio como la cara del payaso se convertía en algo tan horripilante Que lo peor que había imaginado sobre la cosa del sótano Parecía un dulce sueño Lo que vio Destruyó su cordura de un zarpazo Flotan Con la cosa de la alcantarilla Con una voz que reía como entre coágulos Sujetaba el brazo de George Con su puño grueso y agusanado Tiró de él hacia aquella horrible oscuridad Por donde el agua corría y rugía Y aullaba llevando hacia el mar los desechos de la tormenta George intentó apartarse de esa negrura definitiva Y empezó a gritar como un loco hacia el gris y el otoñal De aquel día agotó en 1957 Sus gritos eran agudos y penetrantes Y a lo largo de toda la calle La gente se asomó a través de las ventanas Y salió al esporte ¡Flotan! Venía la cosa ¡Flotan, George! Y cuando tú estés aquí, abajo Conmigo ¡También flotarás! El hombro de George Chocó contra el bordillo Dave Garbener Que ese día no había ido a trabajar Debido a la inundación Vio como a un niño de enfermeado amarillo Un niño que gritaba y se retorcía En el arroyo Mientras el agua lodosa le corría por la cara Haciendo que sus alaridos sonaran burbujeante ¡Aquí abajo todo flota! Susurró aquella voz La unidad Corriendo Y de pronto Con un desgarro Y hubo un destello de agonía ¡George Denbrough! Dejó de existir Y bueno, queridos radioescuchas Eso fue todo por la emisión de hoy Recuerden, yo soy Abdiel Ávila Y esto fue La Cueva del Terror Nos vemos pronto en una nueva emisión ¡Adiós!